Las bibliotecas de Huracán son espacios de información que contemplan y contribuyen al fortalecimiento de las actividades orientadas a la creación, recreación, diseminación e intercambio de conocimientos y saberes. La biblioteca Luz en la Selva, que se encuentra acá en el recinto de Nueva Guinea, es el área donde los estudiantes cuentan para tener el acceso a toda la información que necesitan para sus investigaciones. Y a través de ellos, nosotros les brindamos los servicios, tanto impresos como digital. En el caso digital, contamos con bases de datos suscritas, que estas son financiadas a través del CNU. Igualmente, el personal se ha estado capacitando y se prepara para todo esto a base tecnológico y pueda hacer sus consultas cuando lo necesite. Las bibliotecas tienen una función principal que es fortalecer o apoyar los conocimientos de los estudiantes a través de facilitarles los recursos con los que contamos. Entonces, es una área que está de la mano con el estudiantado, con el docente. No podemos estar aislados ni separados porque lo que el maestro llega a darles en la sección de clase, pues es lo que el maestro antes tuvo que haber venido y nosotros facilitarles información para luego tener esos conocimientos y igualmente los estudiantes. Para mí, biblioteca es una pieza fundamental en nuestra preparación intelectual como enfermeros porque en la biblioteca es en donde trabajamos toda la parte de investigación acerca de las diferentes enfermedades con las que tenemos que tratar al momento de encontrarnos con atención directa al paciente. Es ahí donde aprendemos cómo debemos hacerlo y hacerlo correctamente cuando estemos en el campo laboral y en el campo de práctica. Bueno, para mí como estudiante la biblioteca es algo importante aquí en la universidad ya que nos ayuda a realizar trabajo, a hacer investigaciones, a venir a recrearnos con libros, a mejorar nuestros conocimientos. También tenemos el acceso a las computadoras, a internet, también podemos interactuar con las bibliotecarias que a mí me ha tocado venir a apoyar aquí y me he llevado súper bien con ellas y siempre tengo la disponibilidad de leer los libros cuando uno los necesita. Las bibliotecas de Huracán cuentan con materiales bibliográficos entre libros impresos y digitales, documentos, mapas, materiales audiovisuales y monografías, así como el acceso a 28 bases de datos científicos que disponen de más de 150.000 títulos de libros a textos completos y artículos de revistas científicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.